Y ante la falta de combustible en varios surtidores de la ciudad de Cochabamba, específicamente la ANH interceptó al conductor de un vehículo que reunía gasolina para venderla en un precio más elevado a través de las redes sociales. Se ha podido identificar que este vehículo cargaba de 4 a 5 a 6 veces por día, repetitivas veces, mediante el VESISA igual, y este señor se dedicaba a vender en las redes sociales a 10 bolivianos al litro. ¿Con cuántos litros se ha cargado? Más de 100 litros, pero al día cargaba hasta 5 veces, lo cual es más o menos 2.000 bolivianos, hasta 3.000 bolivianos por día, acopiando el combustible. Ellos están dando la forma, la manera para poder buscar cómo acopiar el combustible y revender. Es algo ilegal lo que están haciendo. Se lo están remitiendo a la FELCC para que ellos ya hagan su trabajo. No se debería vender, está penado por ley de 3 a 6 años.